Hola, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí desde Twinkle. Y, bueno, vamos a esperar unos minutos a que la gente se conecte. Y de verdad que estamos muy contentos de otra vez estar aquí en un webinar. Me gustaría que la gente empezara a comentar de dónde viene y a saludar. Y de verdad es un placer para nosotros estar nuevamente acá. Esperar unos segundos. Ok, quiero comentarles que lo que vamos a ver es sobre el material interactivo, el material que tenemos en Twinkle Go. Y hablarles también de las presentaciones de PowerPoint y de cómo utilizar, sobre todo, todo el material que tenemos disponible en el website. Hola, ¿cómo están? Ok, pueden saludar y ver desde dónde están para saber desde dónde y voy a colocar hola desde Ecuador. Ok, voy a colocar acá el contador y para que comencemos. ¡Gracias! 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 Bueno, bienvenidos, bienvenidos al webinar donde vamos a hablar de los recursos, de los recursos interactivos de Twinkle, especialmente de la plataforma Twinkle Go. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están acompañando y también a Delia Rodríguez, desde México, que nos está acompañando también en el webinar. Quiero saludar a María Victoria del Estado de México, Ananda de Ecuador, de Argentina, a Marilis de Costa Rica. Pueden compartir también esta publicación para que lleguen a otros maestros y otros amigos. Yo voy a comenzar, pero de verdad quiero decirles que ha sido un placer para nosotros seguir creando materiales y material interactivo que puede ser utilizado en tablets, en celulares, en computadoras sin necesidad de imprimirlos. Entonces, es por eso que decidimos la presentación de Twinkle Go. ¿Ok? Primero, yo sé que ya muchos la conocen, pero quiero hablar otra vez de la historia de Twinkle. Twinkle comenzó en el 2010. Somos una empresa que está basada en Inglaterra, en Sheffield. Comenzó en el 2010 con su fundador, John Seaton, y su Cincito, su esposa. Ella era maestra de preescolar y vio la necesidad de crear material, ella buscaba, pasaba muchísimas horas. En internet, buscando material. Y crearon a Twinkle hace 10 años. En 14 se lanza el producto de Twinkle Planet, que es todo el currículo inglés de aquí de Inglaterra, todo el currículo, desde preescolar hasta sexto grado. Y en el 2015 ya alcanzamos un millón de usuarios. Para el 2018 nos ganamos un premio, un premio que se otorga, lo otorga la realeza británica. Y este fue por un premio por Enterprise. Comenzamos también con realidad aumentada. Y ahorita en el 2020 podemos decir que tenemos más de 635.000 recursos, somos más de 550 personas. Y tenemos más de 7.6 millones de usuarios alrededor de todo el mundo. Y nos ganamos este año nuevamente otro premio. Pero este premio este año fue por innovación. Entonces, hemos sido una empresa aquí en Inglaterra. Más de el 80% de las escuelas, yo me atrevería a decir, cerca de un 90% de las escuelas utilizan Twinkle en Inglaterra. Entonces, nosotros queremos llevar eso. Nosotros somos latinoamericanas, Delia y yo somos latinoamericanas. Y queremos llevar todo ese contenido que está aquí para que esté disponible para maestros en Latinoamérica. Y es por eso que nosotros, con la idea de ayudar, tenemos un código promocional que me gustaría saber si ya lo han utilizado. Yo voy a colocar aquí, quiero ver en los comentarios a ver si ya lo han utilizado. Pero básicamente es un código donde ustedes no necesitan colocar ningún tipo de dato bancario ni tarjeta, pero este código les va a dar acceso a todo nuestro material. Va a ser incluso hasta diciembre. Entonces, de verdad que es una oportunidad única de tener material de calidad para sus estudiantes, sobre todo en estas situaciones donde muchos de los maestros están en clases virtuales. Entonces, aquí les explico básicamente para utilizar la oferta. Y esto ya lo he dicho en otros webinars, pero me gusta comenzar con esto porque si lo hacen hoy, comienzan a utilizar de una vez los recursos. Es inmediato el acceso. No necesitan hacer más nada, sino colocar aquí su correo electrónico. Si es la primera vez, su correo electrónico, una contraseña, su ocupación y el código de la oferta del país. El código de la oferta es educar juntos y dos letras de su país. Por ejemplo, educar juntos Argentina es educar juntos AR. Para Bolivia, educar juntos BO. Para Brasil, educar juntos BR. Para Chile, los voy a nombrar todos porque siempre me preguntan, ¿cuál es el de esto? Para Colombia, educar juntos CO. Para Chile, educar juntos CL. Para Costa Rica, educar juntos CR. Para Cuba, educar juntos CU. República Dominicana, educar juntos DO. Para Ecuador, educar juntos S. Para El Salvador, educar juntos SV. Para Guatemala, educar juntos GT. Para Honduras, educar juntos HN. Para México, educar juntos MX. Nicaragua, educar juntos NI. Panamá, educar juntos PA. Paraguay, educar juntos P. Y. Perú, educar juntos PE. Uruguay, educar juntos U. Y. Y Venezuela, educar juntos B. Entonces, con ese código ya tienen acceso a todo nuestro material. Ahora les quiero comentar qué es Twinkle Go. Twinkle Go es una plataforma donde todo el material es completamente interactivo y no tienen que imprimir, sino lo pueden utilizar en tablets, en celulares y en computadoras. Aquí les voy a mostrar, y quiero ir aquí al website. OK. Porque este es Twinkle Go. Para tener acceso a Twinkle Go directamente, hay varias maneras de llegar, pero les voy a colocar el link aquí en los comentarios. OK. El link lo coloque en los comentarios. Y con ese link llegan ustedes directamente a nuestra plataforma de Twinkle Go. Aquí en Twinkle Go se dividen, este, mucho de este material está en inglés, pero les tengo una excelente noticia y estoy súper contenta hoy porque hemos comenzado, ya teníamos material en español en Twinkle Go, pero a partir de ahora nuestro sistema de producción cambió y podemos crear más recursos en español, mucho más de los que teníamos antes. Entonces, me gustaría escuchar, leer en sus comentarios qué temas les gustaría tener en Twinkle Go, porque la producción va a comenzar básicamente desde mañana. Vamos a comenzar a hacer recursos y recursos y recursos en esta plataforma. Entonces, todos los temas los pueden escribir allí que yo después voy a ir leyendo los comentarios y vamos a estar pendientes de todo lo que necesiten porque esto realmente lo estamos haciendo para todos ustedes. Entonces, esta es la plataforma de Twinkle Go y aquí se dividen por edades. Entonces, por ejemplo, pueden ir aquí a 05 y van a conseguir un material. Este material que está aquí está en inglés, pero es lo que les digo que queremos irlo llevando al español. Pero, entonces, cuando ustedes van a Twinkle Go, tienen aquí todos los recursos y lo único que ustedes deben hacer es darle clic y usar el botón verde. El botón verde es el botón que les permite jugar. Obviamente, ustedes como maestros quieren compartir ese recurso con sus alumnos porque ustedes obviamente lo van a aprobar y van a ver si les gusta, si les interesa, si está adaptado a lo que necesitan. Y una vez que ustedes están completamente felices con eso, ustedes lo pueden agregar a las lecciones. Este botoncito que está acá, que se llama Planner, este es un botón donde ustedes pueden ir agregando las lecciones. Cada carpeta de esta es una lección. Yo le coloqué aquí, está números y le agregué recursos. Entonces, sencillamente ustedes quieren agregar un recurso, lo arrastran, le di clic y lo arrastra y lo llevan hacia la carpeta de números y se agregó el recurso. Todos los recursos de Twinkle Go y también los recursos que no son de Twinkle Go pueden agregarse dentro de estas lecciones. Lo interesante de esto es que esta lección ustedes pueden compartirlas con sus alumnos. Les voy a mostrar cómo. Ustedes van a ir acá, aquí en la parte superior, tienen el nombre, su nombre, y pueden ir a mis lecciones. Aquí los tienen. Lo pueden hacer aquí en mis recursos o en mi cuenta también. Vamos a ir aquí. Aquí en mi cuenta, que es el primero que tiene como una carita. Y aquí en mi cuenta, da un segundo. Ya va, me está pidiendo aquí. Ok. Aquí tengo en mi cuenta, tengo mis lecciones. Mis lecciones. En este botón de mis lecciones están acumuladas todas las lecciones que ustedes crean. Yo tengo aquí la de números y tengo los recursos que he colocado. Si ustedes quieren compartirlo, le dan al botón de share o de compartir y les va a aparecer esto donde les dicen compartir. Graban los cambios. Y ya esta lección la pueden compartir con sus alumnos. Este código que está acá es el código que deben compartir con los niños. Y ustedes, lo único que deben decirle al niño es que vaya, voy a abrir aquí un incógnito. Que vaya a twinkle.com, que fue la misma dirección que les di a ustedes. Es igualita, la misma dirección, twinkle.com, slash go. Y aquí van a colocar ese código. Déjame copiarlo. Este código lo van a copiar. Y lo van a llevar aquí para ingresar. Y aquí están todos los recursos que se han colocado para esa lección. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar este. Este es del espacio. Les voy a mostrar lo bello de los dibujos. De verdad que es interesante y es muy bonito para los niños, para los dibujos. OK. Fíjense que este está en inglés, pero como les dije, ya vamos a comenzar la producción en español. Y este es para emparejar los números. El niño debe contar y debe ver. O sea, si uno y lo lleva hasta donde es y va ganando puntos. Entonces, el niño va contando y va reconociendo los números. Es tan sencillo como esto. Él va a tener aquí su puntuación, por lo cual va a estar más motivado a ganar, a aprender, a reconocer el número y a contar. Entonces, este es uno de los juegos que tenemos nosotros. Por ejemplo, vamos a seguir aquí jugándolo. Es con tiempo y el niño debe reconocer el número y también la cantidad. Entonces, pueden. Sí, tiene sonido y es bastante interactivo. Entonces, a los niños les encanta este tipo de juegos. Lo voy a parar acá y voy a seguirlos mostrando. En español, por ejemplo, tenemos este que es un tapiz de vocabulario. Es un sistema respiratorio. Entonces, los niños deben reconocer la parte y deben colocar el nombre donde es. Entonces, los niños aprenden del sistema respiratorio de una apertida. Aquí, después de colocar ellos donde las respuestas, deben colocarle comprobar y les da un mensaje. Si está todo bien, les dice muy bien. Y si no, bueno, les da un mensaje de error. Aquí pueden seguir jugando y cambia esto de orden. Entonces, sabes, lo pueden jugar varias veces si se equivocaron y vuelven y repiten y repiten hasta que aprenden a cómo utilizarlo. Les voy a mostrar otro que tenemos en español que es una sopa de letras. Completamente interactiva. Entonces, obviamente, el niño lee y debe buscar acá. Si lo hace mal, vamos a poner aquí, hace un sonido que está mal. Tienes que volver a intentar y sigue. ¿Está bien? Hace un sonido que está bien. Y así el niño puede seguir hasta completar toda la sopa de letras. Este juego, que incluso fue un juego que hicimos hoy, este salió, está recién hecho. Este juego, yo les voy a colocar, por cierto, déjenme colocarles acá el link, sistema respiratorio. Este es el link. Ok, me preguntan por acá el Código de Colombia, educar juntos CO. Ok, este es el de sistema respiratorio. Este es de la sopa de letras. Y este es el de la figura geométrica. Como les comenté, acaba de salir del horno. Está hoy listo. Entonces, es para emparejar las sopas de letras, perdón, las figuras con las palabras. Entonces, el niño debe reconocer las figuras y colocarlas en su lugar correcto. Y también te emite un sonido si están bien o no. Te cambia, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí rápidamente. Ok. Perfecto, te dice que lo hiciste muy bien. Y continúas. Entonces, fíjense que en la anterior estaban solo tres, aquí van cuatro. Igual, queremos hacer, hoy voy a mostrarles, triángulo, triángulo. Ok. Me deja dos niveles. Pero la idea es seguirlo haciendo. Vamos a colocar una base de datos más grande y van a poder hacer y jugar más niveles. Entonces, este, por ejemplo, es el de los sopas, los juegos interactivos. Esta es otra sopa de letras que tenemos del clima y de las estaciones. Entonces, igualmente, los niños deben seguir leyendo y reconociendo en la sopa de letras. Aparte de esto, les quiero mostrar también. Voy a ir aquí a Twinkle Go. Ok. Ok. Que no solamente son juegos, sino también, por lo menos, este es un audiolibro. Entonces, estos audiolibros, voy a abrirlo. Lo único, para todo, todo el material de Twinkle, es sencillamente abrir el recurso y pulsar el botón verde. Y ya con esto, comienza a sonar el audiolibro. Es importante resaltar que estos audiolibros que están en inglés, se realizaron aquí en Inglaterra. Son nativas las personas que leyeron estos libros. Entonces, es bastante interesante porque si eres un maestro de inglés y quieres trabajar con los niños, listening, esta es la mejor manera porque el libro lo leyó una persona nativa. Entonces, la pronunciación es perfecta. Perfecto. Ok. Entonces, básicamente en Twinkle Go, aquí voy a seguirles mostrando, ustedes pueden navegar por edades y ver los materiales que tienen. Porque solamente, o sea, hay juegos. Estos son juegos. Tenemos, hay audiolibros. También hay diferentes tipos de juegos, por ejemplo, con motivos de Navidad. Esta es de una animación. Entonces, es una animación con el motivo de Navidad. Ok. Y aquí seguimos. También hay otros audiolibros y otros tipos de materiales como para motivar a los niños. Por lo menos Halloween tenías de diferentes temas. Este, por ejemplo, es de los aliens. Y pueden seguir, por lo menos, partes del cuerpo. Ok. Y aquí pueden seguir navegando y buscando material para compartir en las lecciones. Entonces, solamente para recordarles, cuando ustedes escogen un material, si les gusta y lo quieren agregar en la lección, solamente deben, ustedes lo prueban aquí con el botón verde. El botón verde es para que ustedes lo jueguen y se den cuenta qué es lo que tiene. Y cuando les gusta, le dan clic, lo arrastran y lo colocan dentro de la lección. Ok. Y ya después pueden compartir la lección con sus alumnos. Básicamente, así funciona Twinkle Go. Voy a ir ahora a Twinkle Go, pero voy a hacerlo para los más grandes. Voy a ir por lo menos aquí de 11 a 18 años. Aquí también, pero si se fijan, el material es como más serio. O como, por lo menos, estas son las partes del corazón. Pero ya esto es un nivel como más avanzado. Y aquí, por ejemplo, tiene también audiolibros, pero son los libros como más para su edad. Ok, también tienen para multiplicación. Incluso estos, algunos de estos recursos ya se inclusan. Este, por ejemplo, es de secundaria. Y es un recurso que se usa aquí en secundaria. Entonces, son ya de nivel mucho más avanzado, pero son interactivos. Y igual, los niños, a pesar de ser grandes, todo lo que es relacionado con computadoras y tablet, les encanta. Entonces, si siguen aquí, ustedes pueden conseguir mucho más material para niños de esa edad. Ok, si se regresan aquí, pueden utilizar este menú e ir a Twinkle Go y ver de otra edad. Por ejemplo, de 7 a 11. Tienen las tablas de multiplicar. Este recurso, las tablas de multiplicar, es muy interesante porque puedes, se los voy a mostrar. Pueden evaluar, aquí hay un video, pueden evaluar al niño el avance jugando. Él juega y juega y juega y la tabla es de multiplicar y se va colocando aquí para el maestro en verde. Este, a medida que el niño va avanzando del grupo. Este producto de la tabla de multiplicación es bastante nuevo y todavía no lo tenemos en español. Pero la idea es comenzar a trabajar más en función de eso. Pero aquí, por ejemplo, está el sistema respiratorio también o de, aquí, por ejemplo, de ciencia. Entonces, básicamente, es siempre buscar el material que quieren, utilizar el botón verde para ustedes probarlo, jugarlo y saber que ustedes es lo que quieren. Y después, si les gusta, arrastrarlo y colocarlo en las lecciones. Pueden crear tantas lecciones como quieran. Dice agregar lección y le pueden colocar aquí, por ejemplo, multiplicación. Ok. Y ya pueden agregar allí todos los recursos que quieran. O pueden hacer por grados también o por tema, como quieran. Y estas de las lecciones no solo aplica para Twinkle Go, sino para todo el material que nosotros tenemos disponible en el website. Cualquier material pueden agregarlo en la lección. Entonces, básicamente, es lo que yo les quería hablar de Twinkle Go. Ahora voy a pasar con Delia, porque Delia les va a hablar sobre otro tipo de material que nosotros tenemos disponible. Ok, Delia. Delia, ¿tienes el micrófono en silencio? Ok. Delia, ¿tienes el micrófono en silencio? Buenas tardes. Bienvenidos, muchas gracias. Pues, qué bueno que están por aquí. Veo que ya se están agregando más maestros en vivo. Y, pues, bueno, ya teníamos pactada esta reunión para poder comenzar a utilizar Twinkle Go, que es una gran herramienta. Ya estuvimos aquí contestando algunas preguntas. Y, pues, bueno, creo que a la par de lo que yo les voy a mostrar en esta parte de la presentación, pues, para ir también contestando con algunas de ellas. La primera es la parte del acceso. Entonces, si ya tienen una cuenta, si ya cuentan con ella, pues, entonces, ya solamente tendrían que irse a la página de twinkle.com, diagonal offer, y seleccionar. Si tienen cuenta, pues, solamente darle el código promocional en la parte de abajo. Y, si no, abrir una cuenta. Aquí lo importante es que, pues, no maneja, no les pide ningún tipo de dato personal. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Para que ustedes puedan ver. Una vez que nosotros ya ingresamos a nuestra página, nos la va a mostrar de esta forma. ¿Ok? Entonces, la vamos a ver de esta forma. Esta va a ser nuestra página principal. Y, pues, bueno, lo que, lo, la parte que ya nos estuvo hablando Xiomara es la parte completamente de Twinkle Go, ¿no? Que es una sección en donde nosotros podemos agrupar ya los recursos, tenerlos en algo que se llama una clase. Y, de esta forma, podérselos compartir a los alumnos esta serie de actividades para que ellos las puedan realizar desde su casa. Una situación interesante es que los alumnos no necesitan contar con una cuenta, valga la redundancia, con una cuenta de Twinkle, pero los profesores sí. ¿Ok? Entonces, esto, esta parte nos va a facilitar bastante porque no vamos a tener que estar descargando recurso por recurso. Entonces, es como si hiciéramos un folder y agregamos aquí nuestros recursos para que se los podamos enviar a los alumnos en paquete. Les decía, una vez que ya ingresamos a la página que ya pusimos nuestro código promocional, que va a durar hasta el mes de diciembre, pues, vamos a ingresar a esta página y nos va a mostrar en la parte de arriba el menú, ¿ok? Ahora bien, nosotros vamos a sugerirles que puedan estar trabajando con la primera opción, justo esta que dice menú, para que los lleve a una nueva categorización. Y la primera opción que vamos a tener, pues, sean nuestros PowerPoints. Hemos estado trabajando con mucho, mucha, la parte de creación de PowerPoints, porque sabemos que es uno de los, de las herramientas que más nos sirve. Y en nuestro caso, pues, no solamente son cuestiones de presentación, es decir, no solamente nos sirven para dar información a los alumnos, sino que muchos de los PowerPoints ya son interactivos, tienen preguntas, tienen, en el caso de inglés, pues, bueno, algunos son cuises. Esto nos ayuda para que no solamente estemos transmitiendo la información a los alumnos, sino que además dentro de la clase o posteriormente compartimos con ellos, podamos rectificar si es que realmente los aprendizajes. Entonces, pues, a diferencia de otros PowerPoints que a lo mejor van a encontrar solamente con información, en el caso de nosotros, pues, también van a traer como estos retos para nuestros alumnos y que podamos ir, pues, abarcando más áreas, ¿no? No solamente la parte de el transmitir el conocimiento, sino además la parte de la evaluación que para nosotros es importante. Ok, entonces, ya que entramos aquí a la parte de PowerPoints, pues, nos va a dar toda la selección de temas, de diferentes temas que hemos estado creando. Ahorita estamos enfocándonos en trabajar un poco más con la parte del currículum mexicano, pero, pues, intentamos que los temas, pues, sean de forma estándar para todos los países de Latinoamérica, puesto que, pues, es la parte que queremos apoyar con este material. Entonces, tenemos, pues, situaciones muy importantes. Ahorita lo comentaban en los comentarios que pusieron, que, por ejemplo, la parte de educación física y de artes casi no hay recursos. Y es cierto, nosotros ahora nos hemos enfocado en estar trabajando con esos contenidos, con la cuestión del movimiento, con la cuestión de expresiones artísticas, para que lo puedan abordar también en clase. Por ejemplo, este que dice generador de movimientos, es un PowerPoint que se puede utilizar tanto para la clase de educación física, para ciencias naturales. Entonces, pues, bueno, también manejamos esta parte de la transversalidad, que todos nuestros recursos, pues, bueno, puedan estar conectados para trabajar diferentes temas en uno solo. Y, pues, bueno, dentro de las innovaciones que se están haciendo, es que estamos manejando ahora estos conceptos que ya son muy actuales de gamificación, en donde, pues, siempre lo hemos hecho, esta parte de enseñarle a los alumnos por medio del juego. ¿Qué mejor para que un alumno pueda aprender y consolidar conocimiento que un juego? Y, pues, una parte se está abarcando con estos recursos interactivos que, Siomara les acaba de mostrar, de Twinkle Go, y la otra es por estas, como les decía, presentaciones de PowerPoint. Por ejemplo, yo les voy a mostrar en este momento las dos últimas, los dos últimos recursos que hemos creado, que es un memorama y una ruleta que son totalmente editables. Esto obviamente nos ayuda para poder hacer el repaso o para poder consolidar algún tema que estemos viendo en clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, bueno, ya que nos fuimos a la sección de PowerPoint, lo vamos a ubicar aquí. Vamos a ir, darle clic, y nos va a enviar directamente al recurso. Otra de las situaciones que siempre me gusta recargar de Twinkle es que realmente podemos descargar los recursos. En algunas otras páginas, cada vez que queremos ver alguno de los recursos que vamos a utilizar, nos cobran por cada vez que lo vamos a ver. Y aquí no es así, aparte de que tenemos ahorita la promoción que se maneja gratuito hasta el mes de diciembre, pues, la ventaja es que podemos descargarlo en nuestra computadora solamente dándole clic aquí al botón verde, lo va a bajar, y posteriormente ya lo podemos abrir. Entonces, les decía, tenemos en estos momentos, pues, bueno, nuestros recursos que son una ruleta y un memorama editable. Estos, pues, bueno, obviamente nos pueden ayudar y se pueden utilizar con todos los grados. La verdad es que a los niños, pues, les encanta trabajar con este tipo de contenidos, perdón, con este tipo de actividades, porque, pues, los reta y además es de una forma muchísimo más atractiva de lo tradicional que pudiéramos estar haciendo. Entonces, pues, bueno, por ejemplo, aquí ya yo ya descargué mi memorama y lo único que tengo que hacer es, pues, bueno, voy a remover la primera tarjetita, que es la tapa, ¿OK? Y ahí lo que tengo que hacer es, si ustedes se dan cuenta, tiene dos tarjetas. La primera es la que la cubre y la segunda es en donde yo voy a tener mi información, ¿OK? Nosotros lo pusimos de dos formas. Algunas tarjetas pueden ser para escribir y otras tarjetas, por ejemplo, esta, para que pongan una imagen, ¿OK? Entonces, lo único que tengo que hacer es seleccionar en el caso de las que tienen para escritura y ponerle ya sea colores o sea un tema, ¿OK? El nombre de algún contenido que estemos trabajando. Inclusive podríamos poner, por ejemplo, se me ocurre en matemáticas, una multiplicación, es decir, una operación y el resultado en la otra tarjeta. No necesariamente tiene que ser un dibujo o una imagen. Pero si lo queremos manejar a lo mejor para preescolar, pues, también lo podemos hacer de esta forma. Manejar una imagen que apoye para poder hacer la pareja de este memorama. Lo único que tendríamos que hacer en el caso de la que escribimos, pues, seleccionar y cambiar el texto. En el caso de la que tiene la imagen, seleccionar la imagen y quitarla. Y después nosotros podemos pegar una nueva imagen ajustándola al tamaño de la tarjeta. Si ustedes ven aquí, ya desapareció. Y una vez que yo ya la tengo, que yo ya tengo la imagen que quiero ponerle o el texto que quiero que tenga, lo único que tengo que hacer es poner nuevamente la tapita de las tarjetas. Y fijaros que quede, pues, cubierta lo más posible las orillas. ¿OK? Y ya quedó. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, ya lo podemos presentar a nuestros alumnos. Y lo que tenemos que hacer es justamente, pues, ir seleccionando las tarjetas, ¿no? Pues, esta con esta. Si no son, tenemos que volver a dar clic sobre las tarjetas y se vuelven a tapar. ¿OK? Entonces, les decía, es un recurso que se puede utilizar desde preescolar hasta sexto grado, ¿no? Les decía, si ponemos operaciones, si ponemos, por ejemplo, fechas, ¿no? Fechas de acontecimientos de historia o, y en otra, a lo mejor los nombres de las personas que están involucradas con ese acontecimiento histórico, situaciones de ciencias, el tema y a lo mejor una parte de algún mapa para trabajar algún recurso de geografía. Entonces, realmente ya ustedes lo único que se tendrían que preocupar es por editar a su gusto con los contenidos que necesiten repasar o con los que quieran introducir para los pequeños con los que están trabajando. Este es el caso del memorama. Entonces, pues, bueno, es un recurso que el día de hoy salió, nuevecititito, y ya ustedes no tienen que preocuparse por estarle programando y que si sale, que si no sale, que si tengo que ponerlo. Entonces, ya nosotros nos encargamos de hacer el diseño para que ustedes lo utilicen con los contenidos que necesitan. Y la otra parte es esta, es una ruleta que también es editable. En este caso, lo vamos a presentar de esta forma. Yo también ya la descargué. Y me va a presentar mi ruleta como esta. De hecho, pues, si ustedes pueden ver en esta, si trae algunas las instrucciones para que ustedes nuevamente puedan hacerlo. Y, pero realmente, pues, es bastante sencillo, ¿no? Bueno, yo le voy a dar clic al recurso, a la ruletita, y me va a aparecer clic derecho y me va a aparecer este menú. Entonces, voy a ir aquí a donde dice editar. Y me va a mostrar una nueva ventana. Con esta nueva ventana, yo ya voy a poder editar las palabras que se encuentran dentro de la ruleta, ¿OK? Entonces, lo único que tengo que hacer es que en esa ventana voy a seleccionar, viene las columnas, y voy a ir seleccionando cada una de las palabras. Nosotros la tenemos ya con nombres, porque, pues, uno de los usos puede ser para que durante la clase se le pueda dar el turno a los alumnos. Es decir, si, pues, yo no quiero que siempre, por alguna situación me pasa que repito al mismo alumno para estar participando. Si quiero que sea, pues, de forma aleatoria, a lo mejor, entonces, puedo utilizar esta con el nombre de mis alumnos. Que si mi grupo tiene 32, ah, bueno, lo único que tengo que hacer es ingresarle el nombre de todos mis alumnos. Y, pues, bueno, se va a ir dividiendo en las casillas que necesito. Otro de los usos puede ser justamente, como les decía, ya sea para trabajar algún contenido o para hacer algún repaso, ¿no? Puedo poner en lugar de algún nombre, a lo mejor puedo poner solamente el título de el contenido que quisiera. A lo mejor puedo poner sumas en una, en otra resta, otra multiplicación. Puedo poner alguna operación. ¿OK? Y ya que la tengo, pues, lo único que tengo que hacer es compartirla con mis alumnos para poder utilizarla. ¿OK? ¿Cómo lo hago? Pues, lo único es presentarla. Aquí en la parte de abajo del PowerPoint. Y ya cuando me aparece, me aparece completo. Yo le tengo que dar al botón rojo para que ésta se active. Entonces, podemos activarla. Inclusive tiene un sonido. Este recurso cuenta con un sonido para que sea todavía más emocionante para ellos. La activo con el botón rojo. Y de igual forma la detengo con el botón, apretando el botón. Entonces, lo puedo hacer, pues, las veces que necesite para que durante la clase la pueda estar mostrando. ¿OK? Entonces, en el caso de estos juegos, pues, bueno, todos son completamente gratis. Están completamente gratis para que ustedes no tengan que estar comprando que un paquete de recursos en un lado, que un paquete en otro lado, que los recursos en individual. Y, además, pues, son editables, que esa también es una ventaja. No tenemos que estar esperando a que alguien nos esté haciendo cambio para que nos lo venda. ¿OK? Entonces, estos recursos, pues, bueno, son de lo más nuevo con lo que se está trabajando para que se puedan hacer los repasos o la introducción de los temas. En alguna de las preguntas comentaba, comentaban si son compatibles con Google Classroom. Y sí, tanto en el caso de los PowerPoints, que son también interactivos o que son de presentación, les decía, la ventaja es que se pueden descargar en la computadora y ustedes lo tienen que agregar, entonces, en las lecciones o en las tareas que se les van poniendo a los alumnos en Classroom. No les recomiendo que ingresen como tal la liga porque si ustedes le ponen la dirección, sí les va a abrir el recurso, pero entonces les va a pedir que el alumno tenga una cuenta de Twinkle para poder tener acceso. Entonces, es mejor que ustedes descarguen los recursos y los anexen en sus tareas, en las actividades que les están asignando, ¿OK? ¿Por qué? Bueno, los alumnos pueden saber. Les quería comentar allí que lo otro que se puede hacer es crear las lecciones. Ustedes crean las lecciones y ahí sí le pueden dar el ping al niño y el link en Google Classroom. Eso sí, sí se puede hacer porque el niño no necesita tener una cuenta de Twinkle, lo único que necesita es el ping. Y para hacer el ping, fue lo que les comenté anteriormente, es crear la lección. Ustedes crean la lección y después le cambian y le dicen, puedo compartirla con mi alumno y el sistema le da un ping. Y eso es lo que necesita el alumno. Eso es lo otro que pueden hacer para el caso de los niños. Porque obviamente, si ustedes le ponen, como dice Delia, si ustedes le ponen el link del recurso, el niño va a necesitar colocar su correo y colocar su contraseña y no es lo ideal. Ustedes lo pudieran hacer incluso con el código gratis que tenemos en este momento. Pero lo ideal es que utilicen el hecho de tener las lecciones de manera separada o, como dice Delia, que monten los recursos en el plazo. Exacto. Ahora, también la verdad es que, pues, si ustedes en algún momento lo consensan con los padres de familia, sería genial que los niños tuvieran el acceso a Twinkle, ¿no? Como les hemos mostrado muchas veces, no se les pide ningún tipo de información personal más que el correo y crear una contraseña. ¿Por qué? Porque, pues, esto también les va a dar oportunidad de poder navegar en la página, dentro de la página y encontrarse con audios, encontrarse con libros, encontrarse con material digital, con material interactivo, perdón, juegos en inglés, en español y en otros idiomas que también manejamos en la página. Entonces, es una página que está creada para docentes, para apoyar con recursos para docentes, pero no hay nada que los alumnos no puedan ver. O sea, todo lo que se van a encontrar es material educativo. Entonces, sí, junto con los papás, ellos pueden entrar y explorarla. La verdad es que también, pues, una idea para repasarlos, ¿no? En el caso de escuelas oficiales, en donde tienen muy poquitas horas de inglés o no tienen, por ejemplo, clases en línea totalmente de inglés, pues, a lo mejor, pues, se les pueden sugerir este tipo de recursos para que ellos lo puedan explorar y puedan trabajarlo. La mayoría de los recursos en inglés tienen también sus audios. Por ejemplo, los libros tienen los audios para que ellos puedan escuchar cómo se pronuncia, cómo se dicen las palabras. Y les decía, además, pues, podrían navegar en otros, en recursos de otros idiomas, ¿no? Ahorita que tienen ellos tanto tiempo para poder estar ingresando a páginas de internet, mejor que sea algo educativo, ¿ok? Perfecto. Sí, es importante lo que dice Delia. O sea, esta página está completamente, o sea, es para niños, o sea, para maestros, pero es puro material educativo. Entonces, también pueden compartirlo y los niños pueden descubrir, descubrir la magia de los recursos de Twinkle. Porque si algo que tenemos nosotros en mente, siempre cuando creamos nuestros recursos, es que los niños se motiven y les alegre y sea algo divertido para ellos. Que no tiene por qué ser algo monótono, no. Puede ser algo completamente divertido y en Twinkle estamos para hacerles ese tipo de recursos. Y entonces, pues, bueno, recordándoles que les decía, si ustedes ya tienen acceso a la página, les va a mostrar aquí el menú, ¿ok? Este es el menú en donde principalmente van a encontrar ahorita recursos en español, ¿ok? Nosotros ya nos dimos a la tarea de estarlo clasificando por grados. Inclusive, si entran a cada uno de los grados, a su vez, tiene la categoría por campos formativos. Entonces, pues, esto todavía nos facilita mucho más el poder encontrar recursos para hacer nuestras planeaciones o para poder ir a las actividades por semana, que es lo que estamos viendo ahorita si estamos trabajando a la par con el programa de Aprende en Casa en México. Y si no, pues, bueno, con los contenidos que se están trabajando en cada uno de los países. Pero adicionalmente, al final del menú, la penúltima opción es inglés. Entonces, si nos vamos a esta parte de inglés, también tenemos las categorías. Solamente vienen en español los nombres de las categorías. Todo lo que viene ya adentro está en inglés. Entonces, les podemos aquí recomendar desde ejercicios de caligrafía, desde ejercicios para trabajar fonética. Está esta parte que es la de secundaria porque ahorita preguntaban que, pues, realmente les interesaban muchos recursos de literatura, recursos ya para, pues, edades más avanzadas. Entonces, todo lo que es referente a secundaria, a lo mejor en México podría ser secundaria preparatoria porque recordemos que todo esto que se está generando en inglés es con los contenidos de Inglaterra o de Estados Unidos. Entonces, al ser nativo, pues, el nivel es mayor, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos adaptar para trabajar secundaria o preparatoria en inglés y los demás contenidos, pues, vienen totalmente en inglés. Entonces, pues, sí, hay muchos recursos. Hay juegos interactivos, hay audios para que se puedan trabajar en ambas áreas, tanto en español como en inglés. OK. La parte que dice Create es para que ustedes puedan crear sus propios recursos, aquí, por ejemplo, en el memorama que les mostraba, ustedes pueden tener las imágenes, pueden trabajar con las imágenes de Twinkle porque, pues, una cosa que nos distingue no es que tengamos clips o que tengamos imágenes de Google, tomadas de Google, sino que, pues, están los propios diseñadores que generan las imágenes para nuestros recursos. Entonces, si ustedes están interesados en que sus materiales tengan esas imágenes o el estilo de Twinkle, entonces, pueden generar desde aquí sus recursos. Por eso dice aquí Create. Entonces, lo único que tienen que hacer es ir a esta parte donde dice Crear. Y les va a abrir de esta forma en donde ya tenemos algunas plantillas para que ustedes puedan diseñar desde un documento para hacer algún ejercicio hasta etiquetas, carteles, y algunas hojas de caligrafía, este... Pósteres. Nosotros tenemos que seleccionar una de estas plantas con la que queramos trabajar. Y en la parte izquierda nos va a dar un menú en donde podemos darle ya la edición a este recurso. Este ya va a ser un recurso que ustedes generen con ya lo que tenemos en Twinkle. Por ejemplo, este que fue un letrero, pues, me está dando como prediseñado estos en la izquierda. Y ya me da justamente, pues, las imágenes y la frase. Pero si yo le quiero cambiar algo, pues, sí me gusta a lo mejor las imágenes, pero yo le quiero todavía, pues, cambiar la letra o le quiero poner más dibujos o más imágenes, yo lo puedo seleccionar en mi menú que está del lado izquierdo y me van a aparecer imágenes o más efectos de diseño para que yo pueda tenerlo de la forma en la que a mí me interesa. Le puedo poner el nombre de los niños, este... o le puedo incluir más imágenes o le puedo cambiar el fondo, el color del fondo. Y una vez que yo ya tengo el recurso como lo quiero, tal cual a mí me agrada, entonces esto también está súper padre porque yo lo descargo en mi computadora. O sea, no hay un adicional de, bueno, ahora pague para que lo pueda tener. O ahora pague para que, o que le tenga que tomar foto, ¿no? Sino que lo único que hago es bajarlo y me lo va a, lo voy a poder guardar en formato PDF y yo ya lo voy a poder tener en mi computadora y utilizarlo cuando yo quiera. Entonces aquí tenemos, pues, muchas imágenes. Inclusive lo único que les recomiendo es que las puedan buscar en inglés. Si ustedes ponen alguna palabra en inglés, es muchísimo más fácil que les arroje muchísimo más imágenes para que puedan poner en sus recursos o en sus creaciones. ¿Ok? Sí hay material en alemán, ¿verdad, Xiomara? Sí, coloqué el link. Acabo de colocar el enlace, sí, para el material en alemán. Tenemos más de 13 idiomas, así que si quieren preguntar por idiomas, pregunten y si los tenemos, se los voy a colocar el link. Perfecto. Perfecto. Entonces, pues, bueno, yo regreso ahí a la presentación. Ok. Ahora quería, primero quiero preguntarles si han tomado o no el código. Y sigo insistiendo porque de verdad el código va a ser hasta diciembre. Entonces, es una pena que no lo utilicen. Estamos ya en noviembre. O sea, el tiempo pasa muy rápido y sobre todo en esta época de cuarentena pasa muchísimo más rápido. Entonces, se utilizaron el código. Y lo otro es que, ¿a qué se refiere con el código de nuestro país? ¿En qué podemos registrar? Voy a compartir la información y la voy a colocar aquí en pantalla para que la vean. básicamente el código del país significa que con este código promocional de su país, ustedes pueden tener acceso gratis al material de Twinkle hasta diciembre. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Necesitan ir, y les voy a colocar otra vez aquí en los comentarios, ustedes deben ir a www.twinkle.com slash ofa o ofer, y desde allí usar el código del país. ¿Cómo lo usan? Si ya tienen cuenta, colocan su correo, contraseña y el código de la oferta de su país. Aquí están todos. O sea, aquí está Argentina y es educar juntos a ERE. Y están todos, y los voy a colocar otra vez en el código. No los voy a volver a nombrar, pero los voy a colocar en los comentarios para que los utilicen y los pueden compartir con sus otros amigos maestros o incluso padres. Los voy a colocar. Es más, los voy a colocar uno por uno para que ustedes sepan. Este es el de Argentina. No se confundan porque a veces los pongo todos y se confunden. Entonces voy a ir colocándolo. Pero esto es lo que nosotros queremos decir cuando es el código del país. Si no tenemos límite de descarga, es descarga ilimitada. Sin embargo, obviamente no es normal cuando alguien baja dos mil recursos un día. Entonces, obviamente sí, es ilimitado. Se pueden descargar todo, pero no en un día van a descargar todo. O sea, la idea es que ustedes diariamente en sus clases o semanalmente en sus clases vayan utilizando el material. Ok, le voy a colocar los de otro país. Por ejemplo, si tenemos a alguien de Brasil por allí, aquí tenemos el de Brasil. Los voy a colocar. Siempre es educar juntos y dos letras y dos letras. Los voy a colocar otra vez. Ok, lo otro es, si tienen preguntas, nos las hagan, nos digan, porque es el momento para contestar. Y lo último que quería comentarles es que también les vamos a dar un certificado de participación. Para eso voy a colocar en unos minutos un link. Lo que tienen que hacer es llenar el formulario. Hay personas que ya lo han llenado. Las personas que ya lo llenaron perfecto. Yo voy a mandar el certificado el día de mañana. Para los que no lo han llenado, ya voy a colocar el formulario en unos minutos. Estoy colocando uno a uno los países para que ustedes tengan los códigos separados, porque lo he colocado ya varias veces, pero creo que los coloco todos juntos. Perú ya viene en camino. Estoy colocándolos uno por uno. Ok, estoy por Guatemala. Si hay alguien de Guatemala, de Honduras, de México, voy a colocarlos acá. Ok, estoy colocando todos y cada uno de los códigos aparte. Les comento a lo del certificado. Les voy a colocar un link donde tienen que llenar un formulario y confirmar que ustedes vieron el webinar en vivo o incluso vieron el video. Y me dan sus datos, me dan obviamente su correo electrónico y su nombre, y yo les envío el certificado de participación. Entonces, déjenme colocar, voy a colocar aquí Panamá. Ya me quedan poquitos. Panamá, Perú, que lo estaban preguntando, Educar Juntos PE, ese es el código. El de República Dominicana. El de Uruguay. Y el de Venezuela. Están todos los códigos. Se los estoy colocando por separado porque ya lo he colocado completo y creo que es un poco confuso. Ok, ya los estoy colocando completo. Perfecto. Ok. Y les voy a, aquí están todos. Ok, si alguien más necesita, tengo una pregunta. Pregunta, si tengo material que he creado en esta sección de Create y se acaba la promoción que nos estás ofreciendo, aún tendremos acceso a esa parte de Create. El material que ya creaste, sí, siempre va a ser tuyo y va a estar dentro. Pero cuando termine la promoción, ustedes tienen su cuenta gratuita. Ya el material que descargaron lo van a tener en sus computadoras y pueden seguir descargando material gratuito. O sea, sin inconveniente. Nosotros tenemos material gratis y material que pertenece a la membresía. Entonces, no hay problema y todo queda grabado. Gracias, Sandra, por el comentario. Todo me parece súper útil. Ya comencé a bajar los recursos. Ay, perfecto. Les voy a colocar el link. Denme un segundo para colocarles el link del formulario. Si desean ustedes recibir el certificado de participación. Denme un segundo para colocarlo. Si tienen otra pregunta, pueden colocarla en los comentarios. Ok, aquí les estoy colocando el link. Este es el link del formulario. Sencillamente llenan el formulario. Perdón, ¿sí, Delia? Decían, te decía que el código del país es el país en donde están. O sea, no importa que seas a lo mejor japonés, pero ahorita estás en Colombia, tienes que utilizar el código de Colombia. Ok, y otra cosa importante es que si, por ejemplo, eres colombiano y estás ahorita en España, no lo vas a poder utilizar. O sea, porque se detecta automáticamente en dónde está, en qué región está. Le decía algún maestro por aquí que estaba en otro país, pero no lo podía utilizar. Y sí, en efecto, si está en otro país, no es que pueda utilizarlo porque él sea de esa nacionalidad. ¿Cierto? Sí, es por la ubicación. Exacto, es por la ubicación. Igual que si estás en México, debes utilizar el código de México, así seas colombiano. Es el código del país en donde te encuentras. ¿Dónde estás? Les dejé el link del... ¿Dónde estás haciendo la práctica? Pueden también ustedes, este video va a quedar grabado en Facebook. Lo pueden ver aquí nuevamente. Pueden regresar. Alguien preguntaba que quería ver lo de la ruleta. Pueden volver y regresar y ver cómo se cambia lo de los nombres de la ruleta. Alguien preguntaba también que si se pueden poner 30 alumnos. No he probado con 30, pero creo que sí se puede. Este... Porque básicamente... Delia, tú mostraste cómo pueden colocar más... Déjame buscarla acá. Más alumnos. Sí, pero le decía... Bueno, le contestaba que lo que va a pasar es que los campos se van a reducir. O sea, a lo mejor ya no son tan... A cargar pequeñitos. Exactamente. Entonces, les recomiendo que a lo mejor en ese caso, o si quieren poner algún título que es largo, lo hagan de forma abreviada. O, por ejemplo, pueden incluir dos nombres en la misma celda. Entonces, pues, si estamos ocupándolo para los alumnos, esos dos alumnos a los que les toque, pues, van a participar los dos de forma obligatoria. Entonces, esa es una opción para que no queden tan pequeñas las celdas. Para que no quede saturado. Exactamente. Se reduce por la información. Sí. Ustedes cuando tienen la ruleta, si lo quieren... Vamos a ver acá. Ok. Aquí está la ruleta. Y le van a colocar aquí editar datos. Y cuando ven, les va a aparecer este cuadrito que está acá. Y lo que tienen es que agregar más. Obviamente, lo que dice Delia, es... Yo voy a copiar este último. Si agregas muchos, seguramente se va a ver todo como muy pegadito. Y va a estar saturado. Entonces, lo que Delia recomienda es no hacerlo tanto, sino hacerlo menos. Para que ellos queden dentro de los campos. Quedan dentro de los campos. Entonces, esto lo pueden hacer. Si queda... Si queda acá, ustedes pueden darle botón derecho y le cambian aquí. Ok. Y le van a decir aquí, puede ser en el centro, si ustedes lo quieren así. Aquí. Yo prefiero siempre colocar este que dice Inside End. Que es este. Si se fijan, ellos se acomodaron y se alinearon todos. Entonces, puedes tener muchos nombres. Claro, mientras más nombres tengas, más pequeñito va a quedar el campo. Pero sí se puede modificar. O lo que dice Delia es colocar parejas. Bueno, voy a colocar a María con José. Para que el cuadro no me quede tan, tan, tan pegadito. Este... Pero esta ruleta es súper útil. Porque si se fijan, no tuvieron que ir. Uno cambiando los nombres y alineando. Sino sencillamente le dan aquí, editar. Le dan aquí, editar. Aparece un cuadro que es muy similar a Excel. Y allí, todo lo que coloquen acá. Va a estar. Aquí representado. Lo coloqué hasta acá. Por eso es que quedan unos, unos nombres. Vamos a hacer aquí un... Colocar para llenar nada más. Para que vean que todo lo que yo coloque acá. Fíjense que no tiene. Mira, él se va ajustando y se va alineando a lo que quiero. Entonces, fíjense que aquí ya tengo 23, 23 alumnos. Puedo probar con 30 para ver. Pero, pero básicamente, también es que se vea... Bueno, aquí llegué hasta 27. Sí, que exacto, que se vea agradable a la vista para los niños. Vamos a agregarlo hasta 30 para ver qué tal se ve. Se ve de esta manera. O sea, se ve todo como... En pegadito. Entonces, en ese caso, yo preferiría colocarlos en pareja para que no se vea todo tan, tan, tan pegadito. Ok. Pero sí, básicamente la ruleta es completamente editable y lo que dice Delia, puedes colocar preguntas, puedes colocar nombres, puedes colocar cualquier... Imagínense las tablas de multiplicación. Las pueden colocar allí y empezar, bueno, vamos a ver, sale la ruleta y preguntas 3 por 5 y cosas así. Entonces, está muy, muy... Es bien interactiva y es bien agradable y fácil de usar. Entonces, si hay otras preguntas, ok, vamos a ver. Ok, no, para lo del certificado, lo que necesitas es llenar el formulario, que ya lo... No necesito los datos acá, sino lo único que necesito es que llenes el formulario y con eso, vuelvo a compartir el enlace del formulario para que ustedes lo llenen, coloquen sus datos y el día de mañana yo paso los certificados. Ok. Entonces, bueno, no sé si hay otra pregunta, muy útil la ruleta, que bueno, me encanta que les guste. Y bueno, hoy ha sido un placer para nosotros estar aquí. Si hay otra pregunta, es el momento de hacerla. No veo el formulario, coloqué el link, te lo vuelvo a colocar. Ok, puedes abrirlo allí. Delia, ¿puedes probar con el formulario para ver si ellos lo pueden abrir? ¿Sí? Sí lo pueden abrir. Ok. Ok, perfecto. En el comentario, le voy a colocar aquí certificado, pedir certificado, los materiales creados se pueden agregar a las lecciones. Sí. Si ves el, todo al material de Crazy, todo se puede agregar a las lecciones. O sea, todo el material lo puedes colocar en las lecciones. Déjenme colocar acá lo del certificado de participación. A ver, es para que ustedes lo llenen y puedan tener su certificado mañana en el PDF en su correo. Bueno. Ok, gracias. El nombre que pongan en el formulario, así tal cual está, va a aparecer en su diploma. Entonces, cuidando que tenga mayúsculas, minúsculas, acentos, para que así tal cual lo llenen ustedes, es como va a aparecerles. Entonces, esa sugerencia, ¿no? Nada más que tengan cuidado en ese campo de llenarlo como ustedes quieran que les vaya a aparecer. Por favor. Exacto. Sí, porque después tiene un error o un acento. Entonces, básicamente, como está, así va a salir el certificado. ¿Cómo aparecen en YouTube? Nosotros tenemos el canal de YouTube. Voy a colocar este video también. Ah, déjenme colocarles acá las redes sociales, que no se las puse. Estamos, déjenme compartir aquí nuevamente. la pantalla. Ah, no, ya lo ves. Ok. Aquí tenemos nuestras redes sociales, en Facebook, Twinkle Recursos Educativos, nuestra página, nuestro grupo, Educadores de América Latina, y nuestro Instagram, Twinkle.latinoamérica. El canal de YouTube, les voy a dejar el link, yo también monto los videos, de, cuando hacemos los webinars, yo todos los coloco allí. Entonces, para que también nos visiten en nuestro canal de YouTube. Ok, les dejo el link, en los comentarios. Ok, YouTube. Ok, bueno, muchísimas gracias, gracias Blanca, que dice, excelente, ¿habrá más webinars sobre esta plataforma? Sí, esa es otra pregunta importante que quería hacerles. El primer webinar que hicimos, lo hicimos un día sábado, tuvimos más de 100 personas en vivo, hoy tenemos menos, hoy tenemos en este momento 70. me gustaría saber si prefieren en día de semana, después de la tarde, o si los días sábados. Cuando lo hacemos los días sábados, generalmente lo hacemos en la mañana. Pero sí, la idea es, y comentaba con Delia, que quería seguir haciendo webinar una vez a la semana, por lo menos de aquí a diciembre, a las vacaciones de diciembre. Entonces, si prefieren sábado, o si prefieren un día de semana, me lo pueden comentar, porque me gustaría saber, de verdad que no, no sé si para ustedes es mejor los sábados, o los días de semana. Muchísimas gracias Lila. Ok, bueno, no he recibido comentarios acerca de si es el sábado, o el día de semana, así que nos va a tocar a nosotros, entre semana, nos va a tocar a nosotros, este, decidir Delia. Ok, gracias, gracias a ustedes, días de semana mejor. Ok, bueno, tengo dos votos nada más, y hasta en los momentos dicen día de semana. Saludos desde El Salvador, estoy usando los materiales, nos dice Marvelous. Día de las, día de semana, sábado, entre semana, en las tardes, entre semana. Olga va ganando entre semana. Veo una en la tarde, entre semana. Bueno, les comento que yo estoy en Inglaterra, y son las 11 de la noche, pero, pero para mí es un placer estar aquí igual, así que no importa, si ustedes lo quieren entre semana, pareciera que entre semana, Delia. Así que bueno. Ojalá y nos ayuden a compartir esta información con los demás profesores, de verdad es importante, mientras más maestros utilicemos esta plataforma, esta página, pues más tiempo vamos a tener de poder usar los recursos gratuitos, ¿no? Y además, pues bueno, el poder utilizar los webinars para darle el uso correcto, porque, de verdad, una vez que entras y que descubres Twinkle, no vas a querer utilizar ningún otro recurso, ningún otro. Hay páginas, hay PDFs, hay juegos, hay libros, o sea, hay de todo en la página, y todo por exactamente la misma suscripción, ¿no? Entonces, la verdad es que es súper conveniente, está súper interesante, y, pues bueno, está adaptada justamente para los maestros latinoamericanos. Entonces, esta parte también es importante. Ojalá y nos ayuden a compartir la información. Sí, como hay personas que dicen sábado, hay personas que dicen entre semana, yo creo que los vamos a alternar, para que sea igual, todo, exacto, igual todo va a quedar grabado en Facebook, y también en el canal de YouTube, entonces, para que lo puedan ver. Ay, en Chile son las 8 de la noche. Sí, saludos desde, hasta Inglaterra, desde México, saludos, Jan. Sí, bueno, ahora sí los dejo, y de verdad, fue un placer estar con ustedes, muchísimas gracias, muchísimas gracias Delia por participar, y estar aquí con nosotros, y bueno. Muchas gracias. Hasta luego, y que tengan un feliz día. Bonita tarde, hasta luego, gracias.